Si se ha arrepentido, primero se ha disculpado porque reconoce que ha cometido este delito. Y por otro lado, por arrepentimiento lo que debe hacer es renunciar y era de reeducarse en su casa. Y si quiere ser autoridad tiene que demostrarnos que ha aprendido a respetar los derechos de las mujeres. Pero con esa autoridad, estar las mujeres cruceñas seguras de que va a implementar políticas públicas a favor de las mujeres, yo creo que no vamos a ver, no está haciendo. Es decir, creo que las mujeres de Santa Cruz tienen que rechazar y este grupo de mujeres que defienden al agresor que ha violado los derechos, eso lo vemos en las instancias judiciales. Las mujeres que han sido víctimas de violencia en las instancias judiciales, la familia, el entorno de la familia, defiende al agresor, obede recursos, le contrata tres, cuatro abogados, abogadas, cuando la víctima tiene que, no tiene ni siquiera recursos para contratar a un abogado. Entonces, aquí hay una relación de poder. Y debe presentar y pasar una serie de pasos y pruebas y todo va a aquello. Una lamentable situación, penosa además para nosotros las mujeres. Hablando, bueno, hemos comenzado hablando de este caso específico y particular del alcalde Percy Fernández. Ustedes como institución conocen de otros casos, de otras autoridades que ejercen precisamente este su poder para realizar acoso contra otras mujeres. Lo que está pasando con el alcalde Percy Fernández es lo que ha estado pasando con varias autoridades que han sido violadores de los derechos de las mujeres. Es como, si recordamos lo que ha pasado en Sucre, a una mujer que ha sido víctima de violación, no sabemos en qué ha quedado, no sabemos si realmente se ha logrado a sancionar. Es este diputado senador de Potosí que ha violado a su hija y que ahora se ha escapado y a la víctima ha obligado a que diga que eso era mentira, ¿no es cierto? Si conocemos, más allá de Oanuni o Uyuni, el alcalde que asesina a una funcionaria, ¿no es cierto?, que después ofrece 9 mil dólares para resarcir el daño. Es decir, hay una serie de autoridades públicas en ejercicio de poder que han violado los derechos de las mujeres y que la justicia los está dejando impunes. Y sin embargo hay una ley que en teoría defiende a la mujer. Defiende y que no se está aplicando en su real dimensión porque también las instancias judiciales hay una resistencia, porque estamos en una sociedad machista, no se cree, como decía, reiterando a las mujeres lo que dice, lo que plantea las mujeres, no las cree. ¿Qué pruebas deben presentar las mujeres al momento de hacer una denuncia contra alguna persona que haya ejercido acoso sobre él? Por ejemplo, como la periodista, tiene que decir, me ha tocado, pero si la prensa no le ha visto, nadie le cree que le ha tocado, mostrame cómo ha tocado. Entonces, en ese caso, ¿qué tendría que ser válido? ¿Una filmación? Tiene que ser válido. ¿Electivos? La ley de 348 establece que el examen psicológico, el informe psicológico, esa es una herramienta. La psicóloga hace una terapia con un test y este informe sí se constituye en una prueba. Pero esto ha sido una lucha tan grande, pero mientras muchos casos han quedado en la impunidad, en México, por ejemplo, están realizando una campaña en los metros, en los buses, en contra de manoseo. Y creo que en Bolivia también existen estas prácticas, solo que las mujeres se quedan, se callan, porque es como la instancia judicial exige prueba y como no puede presentar prueba, sino tiene que ir a denunciar y ahora sí puede ir a denunciar. En muchos casos prefieren quedarse calladas, ¿por qué? Porque ha sido el jefe el que ha ejercido acoso, temen quedar sin empleo, temen que no les crean, entonces guardan silencio. Es lamentable lo que pasa. Ustedes, como SIDEM, cuentan con profesionales, con psicólogos, con abogados, en fin, para poder ayudar, dar una orientación a estas mujeres que son víctimas de acoso, para poder orientarlas y saber encaminar, que les puedan encaminar y llegar a juzgados con estas denuncias. Sí, nosotras más de 20 años venimos prestando servicio a mujeres en situación de violencia y justamente es en la ley 348 como instituciones aportamos aquí realmente el informe psicológico sea una herramienta que pueda ser válida para la prueba y eso creo que ha sido un logro importante. Las mujeres de distintas clases sociales acuden al servicio, a esta orientación y es lo que está costando visibilizar la violencia sexual principalmente. Algo más y para finalizar, usted me decía de que el acoso deja huellas, por mucho de que el alcalde le haya pedido disculpas a la periodista, le ha dejado huellas, es lo que usted dice. Todas las formas de violencia, principalmente la violencia sexual, porque mella la dignidad del cuerpo de la mujer, también la violencia sexual y la psicológica que mella el alma de las personas, todas las violencias deja huella en las personas. Las mujeres en situación de violencia deben buscar apoyo, apoyo, orientación psicológica y creo que toda la sociedad debemos expresar nuestro apoyo, nuestra solidaridad con la periodista porque lo que le ha pasado le ha marcado y te deja una marca a las mujeres y eso es difícil de rehacer si no acudes a los apoyos de los profesionales. Perfecto, muchísimas gracias Mari por acompañarnos. ¿Algún teléfono de referencia para las mujeres que están buscando ayuda? Sí, estamos en 281-0041 en la ciudad del Alto y 249-0358 aquí en San Pedro, estamos prestas a atender a las solicitudes. Perfecto, terminamos esta entrevista, muchas gracias por su presencia. Daniel, seguimos con más.